¡Tan arriba! ¡Tan arriba! ¡Tan arriba! ¡Tan arriba! ¡Tan arriba! ¡Tan arriba! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 La Cámara de la Cámara 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 La Cámara La Cámara de 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 la Cámara ¡Gracias! 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 No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Más información www.más.org La ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete al canal! esta es Serracomune este 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 es Serracomune estoy tritito siempre tritito ¿10? ¿Dónde está? un poco si es casi llegado los otros 5 kilómetros pero es muy discesa ¿Tú está así discesa? sí, ahora es discesa los que van sopra es un poco dura ¡Chao! 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 ¡Ah! 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 Sergio, ¿no es el amigo tú? Pero quelques después se terminas, sientas arriba al tuor que puedes bajar ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Lo van a ver? ¡No, no! ¿Los vengan a otra parte? ¿Si? ¿Se acercan a una? ¿No te lo enfocas con la cosa? porque desde el melancón se llevó todo nos hemos salido de esta parte o si estuvieron otros ciclos en la cima si estaba en el rock Buenas tardes Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Senti, scusa, se noi riscendiamo dove stanno a passare tutti i ragazzi, dove andiamo a riscendere? Dovete arrivare al Melancoro e poi scendete a metà parola di Campoli, ma da qua è lunga. C'è qua per scendere comodi è abbastanza lunga, vi conviene secondo me, vabbè poi vedete come state, però per il Melancoro ancora un po' ci vuole. Buenas tardes. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.